Hola a todos, de Capture of the League 27 y si, ya se que esta noticia viene bastante tarde, lo siento mucho pero estos días he tenido mucho que hacer Pero bueno, no os preocupéis porque ahora mismo voy a deciros la noticia entera y definitivamente las siguientes vendrán a tiempo, pues espero En fin, en esta noticia vamos a hablar sobre toda la expansión del V Booster Pack 02 Strongest Team AL4 Si, me ha apuntado aquí el título para no olvidarlo, bueno ya ha cometido completado, ya puedo borrar el mensaje Aquí mis queridos amigos tenemos todas las cartas de la expansión, oh yeah Así que vamos a empezar desde arriba del todo para abajo Veamos, si no recuerdo mal son cartas para Shadow Paladin, para Murakumo, para Pale Moon y para Dark Irregulars, creo Así que vamos a revisarlas todas, que además mis maravillosos periodistas han tenido la amabilidad de ponérmelas todas en fila Así que vamos allá, vamos a comenzar con Shadow Paladin, aquí tenemos a Phantom Blaster Dragon Vamos a proceder a leer sus maravillosos efectos y a enseñar su ilustración ampliada Por cierto, este vídeo va a ser un poco largo, así que ching, con suerte me dará para los 10 minutos Ok, no, venga, empecemos Primer efecto, este es un efecto que se activa estando en la vanguardia Primero el costo es que tienes que pagar una carta de Counter Blast y retirar 3 de tus retaguardias Tu oponente elige 3 de sus retaguardias y las retira Esta unidad obtiene 15.000 de Power y un Extra Critical hasta el final del turno Alucina, chaval, gana el mismo Power Bueno, sí, el mismo Power que si se le metiera un grado 4 y encima, solo que encima el Critical más 1 Solo le faltaba conseguir un Drive más y ya es como si fuera un grado 4 hasta mejor En fin, continuemos Segundo efecto Este también se activa estando en la vanguardia, pero solo se puede hacer una vez por turno Si tu oponente tiene 4 o menos cartas en su zona de daño y no tiene retaguardias Pagas el costo que Soul Blast una carta y tiene que ser grado 3 Y curas... no, no, no Y haces un punto de daño a la vanguardia del oponente Vamos, que básicamente si el oponente tiene 4 o menos daño, pues le haces un daño por la maldita cara Lo mejor es que lo hagas cuando tenga 4 y así tiene 5 Oh yeah Evidentemente se necesita hacer Soul Blast de un grado 3 Así que esta carta tendría que montarse encima de un grado 3 previamente puesto Pero bueno, no es difícil Además, si lo haces vas obteniendo aquí Forge Así que, de maravilla Siguiente carta Bueno, mejor que tenga un poco de cuidado al pasarlas Porque capaz que alguna se me escape Dios, es que demasiadas condenadas cartas Así no se pueden pasar bien A ver si lo consigo Ahora, vale, vamos a dejarlo así ya Vale, esta es la siguiente carta chicos Darkness Maiden Matcha Vamos allá Tiene un efecto que se activa estando en la vanguardia o en la retaguardia Y solo se puede hacer una vez por turno Primero el costo es pagar una carta de Counter Blast Vamos, tornar boca abajo una carta boca arriba de tu zona de daño Y llamar una carta de grado 1 menor de tu mano a la retaguardia Y el efecto es, robas una carta y esta unidad obtiene 5000 de power hasta el final del turno Vale, pues básicamente es un costo bastante ridículo Y encima te deja robar una carta y aumentar el poder de esta unidad Perfecto, un grado 2 bastante interesante Además su ilustración es bastante sexy Así que por mi, genial Vamos con la siguiente Ahí estamos Black Sage Charon Oh yeah, mira la que sexy Bien, este es un skill que se activa automáticamente Y estando en la retaguardia Cuando la colocas debido a la habilidad de tu carta Por ejemplo la de Matcha Por ejemplo Pagas el costo Que es, o sea cuando la colocas en la retaguardia Debido a la habilidad de alguna de tus cartas Vale Pagas el costo que es Soul Blast 1 Y Counter Charge 1 Y esta unidad obtiene 3000 de power hasta el final del turno Vale Pues es sencillo Cuando la coloques en la retaguardia Por efecto de alguna otra carta Mira que bien Soul Blast 1 Counter Charge 1 Y 3000 de power para la unidad Perfecto Hace buen combo Esta con esta sin duda Siguiente Tiene puesto aquí un emoji enfadado Este Roo En fin Uuuuh Vale, así mismo, da igual Esta es la ilustración Madre mía Que pedazo de ojos tan grandes ¿No? Uy Bueno Skull Witch Nemain Vamos allá Solo tiene un skill Y se activa estando en la retaguardia Y el costo es que la pones en rest Vamos Que la tornas Que la tornas de forma horizontal Y ya no puede atacar Busca en tu deck hasta una carta Con power 5000 Llámala a una zona de la retaguardia Que esté abierta Y baraja tu deck Esta habilidad solo puede ser usada una vez Cada turno Mientras Cartas con el mismo nombre Con cartas Con el mismo nombre Que esta Vamos Que solo puedes usar una vez La habilidad de esta carta Y ya está Por muchas copias que tengas Ay, de verdad Cuanto lío me hago A ver Siguiente Aquí tenemos a Blaster Rapier Vale Aquí tenemos Congratulations Aquí tenemos su maravillosa ilustración Y vamos A ver Primer skill Es un skill que se activa automáticamente Estando en la retaguardia Cuando ataca una vanguardia Si tienes Tres o más unidades Con blaster En sus nombres Esta unidad Tiene 5000 de power Hasta el final de la batalla Eh Un poco complicado Ahora mismo Que no hay muchos blasters Pero bueno Está bien Está bien Segundo skill Se activa automáticamente Estando en la retaguardia O sea En la arriesgar Cuando su ataque Golpea a una vanguardia Pagas el costo Que es Counter Blast 1 Tu oponente elige Una de sus retaguardias Y las retira Uuuu Pues ya sabéis chicos Siempre que esta unidad Ataque Utilizad cartas Para defenderos Blaster Tagger Automático Oh espera Monstruos O maravillosa ilustración Vale Solo tiene un skill Que se activa automáticamente Estando en la retaguardia Cuando ataca O un ataque En el que esta unidad Boostó Golpea a la vanguardia Costo Pones esta carta En tu soul Tu oponente elige Una de sus retaguardias Y las retira Uuuu Poderosa combinación Este y este Joder Como ataquen juntos Más os vale preparar Una buena carta Para defenderos Siguiente Ya vamos con los triggers Parece Aquí tenemos una Kansengado Que es un draw trigger Vamos allá Dark Shield McLear Bien Tiene dos skills Bueno El primero es como siempre El skill Sentinel Que es básicamente Que solo puedes tener Cuatro cartas Con Shenzhen En el deck O sea Solo cuatro Perfectas Defensas perfectas Siguiente skill Es un skill automático Que se activa Cuando está en la En la zona de guardia Básicamente Cuando lo colocas Costo Descartas una carta De tu mano Y una de tus unidades No puede ser golpeada Hasta el final de la batalla Bueno Pues los skills Que suele tener Todas las Kansengado Actualmente Así que Vamos con el siguiente Este es un rado 3 Dark Mage Badam Car O como carajo Se pronuncia El nombre de este Yo tan raro Que ni siquiera Se ve bien La dichosa ilustración En fin Vamos allá Con el skill Es un skill Que se activa Estando en la vanguardia O en la retaguardia Y solo se puede hacer Una vez por turno El costo es Hacer Soul Blast A una carta Mira la carta Del top de tu deck Y llámala A la retaguardia O ponla en tu drop zone Si la llamaste Esa unidad Obtiene 5000 De power Hasta el final del turno Y al final de ese turno Retira Esa unidad Vale pues perfecto Puedes colocarle Inmediatamente la drop zone Si tienes algo más Que hacer con ella O puedes llamarla A tu retaguardia Para tener una carta más Sin tener que perder mano Y encima al final del turno Se va la drop zone Así que genial Y encima Lo mejor de todo Es que se puede activar Estando en la retaguardia Así que No hace ni falta Que lo tengas Que lo tengas ahí Si no Si 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 No hace falta Ni que lo tengas En la vanguardia Puedes tener Un grado de 3 mejor Vale Carsep Lancer Aquí tenemos Su estupenda ilustración Y ahora vamos a ver Sus skills Primero un skill continuo Cuando esta carta Fuera ser llamada Desde tu mano Debe ser llamada A la retaguardia Como una unidad Vale Es decir Que no se puede llamar A la vanguardia ¿No? Básicamente Cuando esta carta Fuera ser llamada Desde tu mano Debe ser colocada En una zona Con una unidad Ah Ya veo Que la tienes que colocar En una zona Del círculo De la rizgar Pero Tiene que haber Una unidad Ahí puesta Lol Bueno Pues vale A ver Bueno vamos con su skill Es un skill automático Que se activa Estando en la retaguardia Cuando lo colocas Pagas el costo Que es Soulblast 1 Esta unidad Obtiene 10.000 de power Hasta el final del turno Si tu zona de daño No tiene cartas Boca arriba Counter charge 1 Vale bueno No está mal Al menos Quiero haber entendido Su efecto Vale siguiente Aquí tenemos Este chaval Que miedo da eh Fear Knight Lo he hecho Como carajo se diga Vale es un skill Que se activa Automáticamente Estando en la retaguardia Vale Cuando ataca Una vanguardia Esta unidad Obtiene 3000 de power Hasta el final De esa batalla Por cada retaguardia Que tengas Más que tu oponente Vale O sea que si tu oponente Tiene 2 Y tu tienes 4 Pues esta unidad Obtiene 6000 de power ¿No? Por 2 Por 2 Que es la diferencia Al menos eso es lo que he entendido yo Siguiente Knight of Insolition Oengus Ok Aquí tenemos ilustración Y ahora procedamos Es un skill continuo Que se activa la retaguardia Durante tu turno Si no tienes otras retaguardias Esta unidad Obtiene 10.000 de power Vale Bueno pues básicamente Es una carta Que aumenta su poder Si está bien solita Y como Shadu Paladin Se basa en gastarse Mucho de sus retaguardias Igual te viene bien Este se llama Tragic Knight Kazbat O como se diga Su skill es automático Y se activa la retaguardia Cuando el ataque de esta unidad Golpea la vanguardia Esta unidad obtiene 3000 de power Hasta el final de esa batalla Por cada retaguardia Que tengas más que tu oponente Vale Cuando ataca Cuando ataca la retaguardia Obtiene 3000 de power Hasta el final de esa batalla Por cada retaguardia Que tengas más que tu oponente Vale Pues lo que he dicho antes Sigamos Mage of Destruction Fade ledge Vale Su skill es continuo Se activa estando en la retaguardia Y es Que si tienes 5 retaguardias Esta unidad no puede ser atacada Bueno Vale Ok Si habrá tenido 10.000 de power Sería un poco más poderoso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Invest Falcon Vale Vamos allá A ver que puede hacer este Alconcito tan mono Su skill es automático Se activa estando en la retaguardia Cuando busta Si tienes otro grado 1 o menor En la retaguardia Esta unidad Podría obtener 5000 de power Hasta el final de esa batalla Si obtienes 5000 de power Hasta el final de esa batalla O sea Si obtienes 5000 de power Al final de esa batalla Retira esta unidad Ok Vale Pues básicamente es eso Puede aumentar su poder Pero si le haces Tienes ese pequeño costo Siguiente Abyss Router Shadow Paladin Su skill es automático Y se activa en la retaguardia Cuando lo colocas Costo Soul Blast 1 Y llamas una carta De grado 0 de tu mano A la retaguardia Y robas una carta Bueno A mi no me gusta mucho Llamar grados 0 de la mano Así que Igual no pongo muchas copias De esa carta en mi deck Ay que monesta Esta se voy a poner 4 Nightmare Painter Es un skill automático Y se activa la retaguardia Cuando lo colocas Pagas el costo Que es poner un grado 1 o menor Desde tu drop zone En tu soul Y esta unidad Tiene 3000 de power Hasta el final del turno Bueno Oh vale Tampoco es el mejor skill Del mundo Pero bueno Uh vamos a Blaster Dark Burasta Dark Oh yeah baby Aquí tenemos a Blaster Dark Es un skill automático Que se activa Tanto en la vanguardia Como en la retaguardia Cuando lo colocas Cuando lo colocas Pagas el costo Que es counterblast De una carta Y además Tu oponente Elige una carta De su retaguardia Y la retira Vale Pues ala perfecto Simplemente por hacer Counterblast Da uno Ala Le retiras la unidad Así por la cara Perfecto Este es un skill Tenemos la primera carta De los Murakumo Vamos allá Venga Su skill se activa Estando en la vanguardia Y es una vez por turno Primero pagas el costo Que es counterblast De una carta Y soulblast De una carta Busca en tu deck Hasta una carta Llamada Arrester En su nombre Llámala A la retaguardia Baraja tu deck Y esta unidad Tiene 5000 de power Hasta el final del turno Si right arrester O left arrester Están en tu retaguardia Tu oponente No puede hacer Raid a un grado 3 O mayor Desde un grado 3 En su próxima right phase Vale Es decir que Si tienes Una de estas cartas El oponente No puede Si ya tiene El un grado 3 Pues no puede Llamar a otro grado 3 Durante esa right phase Vale Pues bien Eso impide al oponente Utilizar otro Otro gift Así que Ay Mura Como utiliza el gift Axel Interesante Vale Pues venga Vamos a la siguiente carta Aquí la tenemos Espera que estoy tapando Un poco el skill Vale Estamos Su ilustración es esta Y ahora vamos con los skills Swift Archer Fushimi Tiene dos skills El primero se activa Continuamente Estando en la vanguardia O en la retaguardia Durante tu turno Si tienes 4 o más retaguardias Esta unidad Obtiene 5000 de power Vale Perfecto Siguiente Otro skill automático Se activa tanto Estando en la vanguardia Como en la retaguardia Cuando la colocas En la vanguardia O en la retaguardia Elige una de tus unidades Y esa unidad Puede atacar unidades En la zona De adelante Hasta el final del turno O sea No, no En la zona de atrás Que puede atacar a unidades De atrás Hasta el final del turno Vale Ya veo Pues nada Puedes atacar a las unidades De atrás No está mal Si tiene el adversario Alguna potente Ahí Vale Procedemos a un grado 3 Perfecto A ver que hace este chico Covered Demonic Dragon Mandala Lord Vamos allá Skill Y la primer skill Se activa automáticamente Estando en la vanguardia Cuando lo colocas Pagas el costo Que es Counter Blast 1 Y Soul Blast 1 Elige dos de tus unidades Busca en tu deck Hasta una carta Con el mismo nombre Que cada una de esas unidades Entonces llámalas por separado A la retaguardia Y baraja tu deck Vale Bueno pues es básicamente Una carta con el mismo nombre Que esas Así que genial Siguiente skill Se activa estando en la vanguardia Solo una vez por turno Primero el costo Pon una carta de tu soul En tu mano Vale Perfecto Y todas tus unidades Con el mismo nombre Que es el nombre de esa carta Obtienen 5.000 de pago Hasta el final del turno Vale pues básicamente Te recuperas una carta Si si Pon una No no Pon una carta dentro de tu soul Desde tu mano Vale vale Una carta de tu mano A tu soul Vale es que de verdad Como leo a veces Lo siento mucho Y todas tus unidades Con el mismo nombre Ganan 3.000 de pago Bueno esto requiere Que tengas en el deck Muchas copias de la misma carta Para aprovecharlo al máximo Pero bueno Swing Swordsman Musashi Uuuu Que poderoso Solo tiene un skill Es un skill automático Que procede estando En la vanguardia O en la retaguardia Cuando atacas Si tienes más retaguardias Que tu adversario Hasta el final de esa batalla Esta unidad Tiene 5.000 de pago Y mientras tu oponente Llama guardianes Desde su mano El o ella Debe llamar Dos o más Al mismo tiempo Vale Que básicamente Tu adversario Si se quiere defender No puede hacerlo Con uno solo Tiene que utilizar Por narices Dos o más Eso viene bien Porque así El adversario Está obligado A defenderse Con más de una carta Aunque vamos Que atacando un grado 3 Lo normal es que Debo usar más de una Bueno depende también En fin A ver Steel Beast Live Mirage Vale Un acancengado Así que no hay mucho Que decir de ella Es lo mismo Solo puedes tener 4 Descartas una carta Y una unidad No puede ser golpeada Vale Pasamos rapidito De esta Y vamos a lo siguiente Estoy tapando un poco Aquí Aquí Ride Arrester Ah mira Este es el que Dijimos antes Que había que estar Para el skill ese Tal Ya no me acuerdo Es un skill automático Que se activa La retaguardia Cuando lo colocas Si tu vanguardia Es Dwelling Dragon Sambaku Y tú tienes otras Retaguardias Con Arrester En su nombre Pagas el costo Que es Counter Blast 2 Y poner una carta De tu mano A tu soul Ahora si lo he dicho bien Elige una de las Vanguardias De tu oponente Y esa unidad No puede hacer Stun En la próxima Stun phase Del oponente Vale Interesante No podrá atacar El adversario Con la vanguardia Este skill Si que está Bastante chulo Venga Siguiente A ver Aquí tenemos Steel Beast Bloody Mist Vale Aquí lo tenemos No se porque Algunas ilustraciones Se ven así La verdad Bastante mal Pero bueno Es un skill Que se activa Estando en la vanguardia O en la retaguardia Si no tienes Otro Steel Beast Bloody Mist En la retaguardia Pagas el costo Que es Counter Blast 1 Busca en tu deck Hasta un Steel Beast Bloody Mist Y lo llamas A la retaguardia Baraja tu deck Y esa unidad Tiene menos 4000 De power Hasta el final Del turno Bueno Hombre Consigue llamar Un grado 2 Que está bien Pero claro Menos power Algo es algo Vale mira Ahora vamos con el otro Left Arrester Vale perfecto Esta es la ilustración De este chiquito Tiene un dibujo Un tanto interesante Bueno Skill Es un skill automático Que se activa La retaguardia Cuando ataca Una vanguardia Si tienes otra retaguardia Con arrester En su nombre Pagas el costo Que es Soul Blast 1 Y esta unidad Tiene 5000 de power Hasta el final De esa batalla Vale bastante menos Roto que el otro Pero bueno No pasa nada Vaya se me está agotando La batería del móvil Ahora tengo que ponerlo a cargar Steel Beast Minion Rat Ok Aquí tenemos su ilustración Perfecto Y el skill Es que se activa Estando en la retaguardia Si no tienes otro Steel Beast Minion Rat En la retaguardia Pagas el costo Que es Counter Blast Una carta Buscas en tu deck Hasta una copia Vamos Del mismo Básicamente Lo llamas a la retaguardia Barajas tu deck Y esa unidad Obtiene menos 4000 de power Hasta el final del turno No he conseguido ya poner a cargar el móvil Bueno pues es básicamente El mismo skill del otro Solo que este Pues se llama a sí mismo Vale perfecto Genial Siguiente Steel Finn Hamper Kappa Kappa Ah mira Es otra cancengado De grado 1 Interesante Pues entonces Es básicamente El mismo skill Gente El de todos los Enchinel Solo puedes tener 4 Descartas una carta de tu mano Y la unidad No puede ser golpeada Es lo mismo Vale sigamos Steel Finn Hyakume Shadow Solo tiene un skill Y es Cuando tu drive check revela esta carta Podrías llamar esta carta A la retaguardia Ostras No está mal Encima un grado 3 Vamos Que como tengas Las retaguardias llenas Lo reemplazas por una que ya haya atacado Y continúas los ataques O si no tienes ninguno Hasta mejor No está mal No está mal Vaya Cuidado que me salto un montón de cartas Vale Aquí vamos Steel Dragon Imitation Mandala Perfecto Aquí tenemos ilustración He enseñado la ilustración de este Creo que si Bueno Dos skills Es un skill continuo Que se activa Estando en la retaguardia O en tu deck Si no me equivoco A ver Cambia el nombre De esta carta Por cover Demonic Dragon Mandala Lord Oh Ya veo Así que esta carta Puede ser tratada Como Como Mandala Lord Tanto estando en la retaguardia Como en el deck Interesante Bueno Siguiente skill Este es un skill continuo Que se activa en la retaguardia Si tu tienes 3 o más Cover Demonic Dragon Mandala Lord En tu vanguardia O retaguardia en total Esta unidad obtiene boost Vale Interesante Puedes boostar A tus oponentes Vale Genial O sea A tus unidades de delante No está mal No está mal Vale Continuamos con el siguiente Venga Déjame Ahora Steel Dragon Turbulent Turbulent Edge Vale Vamos con el skill Este es un skill Que se activa Estando en la retaguardia El costo es que Haces contra Blast Da una carta Y Sol Blast Da una Hasta el final del turno Cambia el nombre De esta carta Por el de todas Todos Cambia el nombre De esta carta Ah Cambia el nombre De todos tus Steel Dragon Turbulent Edge En tu retaguardia Por cover Demonic Dragon Mandala Lord Y todos tus cover Demonic Dragon Mandala Lord En vanguardia Y retaguardia Obtienen 3000 de power Vale O sea Que todas Todas las copias Que tengas de este bicho Se convierten en Mandala Lord Vale Genial Venga Continuemos En la misma Si vale Aquí vamos Ah mira Este es un bicho Sin skill Steel Dragon Sokoku Zapper Vale Pues hala Si no tienes skill Pasamos rapidito Siguiente Steel Dragon Amatsu Snipe Es un skill Continuo Que se activa Tanto estando En la vanguardia Como en la retaguardia Si una retaguardia Fue colocada Desde tu deck Durante este turno Esta unidad Obtiene 5000 de power Vale Pues ya está Es un simple Aumento de poder Siguiente Steel Roach Of Silence Shijimamaru Vale Aquí tenemos ilustración Que la verdad Este da bastante miedo Pero bueno Es un skill automático Que se activa en la retaguardia Si bustas Dos de tus unidades Con el mismo nombre Que la unidad Bustada Obtienen 3000 de power Hasta el final del turno Vale Pues genial Siguiente Aquí lo tenemos Otro sin skill Mira Es el grado 0 Al que le hacen Ride Así que genial El skill de siempre Cuando le haces ride Robas una carta Steel Beast Cat Devil Vale Pues ahí estamos Perfecto Venga Uno más A ver Steel Beast Moon Edge Murakumo Vamos Que es el critical trigger Del clan Murakumo Vale Continuamos Otro critical trigger Steel Steel Dragon Samba Rider Así que pasamos Draw Trigger Steel Beast Cat Roach Muy bien Pasamos Foch Tamer Izuna Este es un front trigger Vale Pues genial Está chula La máscara Que tiene en la mano Algún día tendrá Una de esas máscaras Ya veréis Luego Steel Beast A Headpanser Vale Pues aquí lo tenemos Otro front trigger Perfecto Y aquí tenemos El heel trigger Bastante kawaii El niño Creo que es un niño Steel Feast Yuki Hime No Tiene que ser una chica Por el nombre Yuki que significa Nieve Y Hime que significa Princesa O sea Princesa de las nieves En teoría Vale Y con eso ya hemos terminado Con todos los Murakumo Así que Como video Uff Otros 10 minutos He tardado Bueno A ver si lo consigo Antes de 47 Vale Vamos a pasar a los Murakumo O sea A los Dark Irregulars Venga Aquí tenemos el primero de ellos No Life King De Anchor Vale Vamos allá A ver Tiene unos cuantos skills Así que atención Primer skill Se activa automáticamente Estando en la vanguardia Cuando lo coloca Soul Charge A una carta Y esta unidad Obtiene 2000 de power Hasta el final del turno Por cada carta En tu soul Muy bien Muy bien Si tienes un soul Bien grandote Esta carta Puede tener Un poder asombroso Además Los Dark Irregulars Tienen el Gift Protect Vale Por si a alguien le interesa Vamos Que pueden tener Cansengado Prácticamente infinitas Casi Bueno Siguiente Skill automático Que se activa la vanguardia Al final de la batalla Que esta unidad atacó Si tú tienes What Si tú tienes 30 o más cartas En tu soul Pagas el costo Que es counter blast 1 Y pones Una carta de tu mano No 13 no Que cojones O sea 30 no 13 13 13 Y pones una carta En tu mano Y 3 retaguardias En tu soul Ride una carta De tu soul A stand Vale Como stand Y esta unidad Obtiene crítica Y esa unidad Obtiene crítica Al más uno Hasta el final del turno Vale Y esto se hace Al final de la batalla Así que vamos Que prácticamente atacas Y si tienes 13 cartas O más en el soul Counter Counter Blast 1 Pones una carta Bueno El costo Y básicamente Le haces raíz De una carta del soul Y puedes seguir atacando Y encima Con un critical más Genial Genial Vale Continuamos Win the reaper Vale Aquí lo tenemos Da bastante miedito Pero bueno Su skill se activa Automáticamente Estando en la vanguardia O en la retaguardia Cuando lo colocas Soul charge 1 Si tu soul Tiene 10 o más cartas Pagas el costo Que es counter blast 1 Eliges una de las retaguardias Del adversario Y la retiras Vale Pues genial Ahora una unidad Que ataca así Al adversario Genial LOL El nombre de este Brucalacas Brucalacas Se llama Brucalacas Brucalacas Como sea Vale Dos skills tiene El primero es automático Cuando es retirada Desde tu Desde tu Desde tu guardian Guardian circle Vamos Donde lo pones Para defenderte De los ataques Podrías hacer Soul charge 1 Vale Siguiente skill Otra vez automático Cuando esta carta Es puesta en tu soul Debido a alguna Habilidad de una de tus cartas Si es en tu turno Una de tus vanguardias Obtiene 10.000 de power Hasta el final del turno Vale De acuerdo Pues perfecto Hola Que mona esta Demon eater Vale Perfecto Pues a ver Dos skills El primero es automático Y se activa estando en la vanguardia Cuando tu guardian es retirado Podrías poner esta carta Dentro de tu soul Vale Genial No Esa carta no esta Chiqui idiota Podrías poner esa carta En tu soul Siguiente Skill automático Que se activa en la vanguardia O en la retaguardia Cuando ataca Pagas el costo Que es Counter blast de una carta Y poner una de tus otras Retaguardias Dentro de tu soul Roba una carta Y hasta el final de esa batalla Esta unidad obtiene Esta unidad obtiene 10.000 de power Y pagas el costo Que es soul blast 10 Y tu oponente No puede llamar Sentinels Desde su mano Vale Vale Perfecto Pues si Básicamente que cuando ataca Pagas el costo Robas una carta Esta unidad obtiene 10.000 de power Y si pagas otra vez el costo Entonces héroes No se puede defender Con Sentinels De acuerdo Muy bien Siguiente Ay que mona Esta la quiero Esta la quiero comprar Definitivamente Me voy a hacer un dark regular Solo por esta carta Espero que sea buena Doren de thraster Doren de thraster No Doren de thraster O algo así Vale a ver Skill Se activa automáticamente Estando en la vanguardia O la retaguardia Cuando una carta es puesta Dentro de tu soul Debido a la habilidad De alguna de tus cartas Esta unidad obtiene 5.000 de power Hasta el final del turno Y si Tien Y si Haces soul charge Y si haces dos cartas Del soul charge Una vez Esta unidad obtiene 10.000 de power Vale Pues perfecto Oye pues no está nada mal Yo creo que me la pondré Además que es una elfa Super kawaii Siguiente Anda Mira que conejo Tan elegante Este debe ser El mayordomo Del señor conejo Creo que es un conejo Si si Se llama rabbit Mark's rabbit Of nightmare land Vale Mark's rabbit Of nightmare land Vale Pues es una sentinel Así que tiene Las mismas skills Que las sentinel Así que pasamos rapidito Siguiente Bueno No se ve muy bien La restricción Pero en fin Gullis de spoiler Vale Gullis de spoiler Vamos que Esta unidad Su skill es que Impide que te hagan spoiler La colocas en el campo Y ya no te pueden hacer spoiler En fin Seguimos Skill automático Que se activa la vanguardia Cuando lo colocas Pagas el costo Que es counter blast De una carta Soul charge Dos cartas Y tornar Devolver hasta Un grado 2 O menor Desde tu soul A tu mano Vale Pues hala Perfecto Bueno El skill es ese Básicamente El skill El skill es ese ¿No? Si si El costo solamente Es counter blast De una carta Es que de verdad Os he dicho Esos corchetes A veces no los veo Y el skill es que Haces soul charge A dos cartas Y devuelves un grado 2 o menor De tu soul A tu mano Vale Ahora si Siguiente skill Automático Y la vanguardia Cuando ataca una vanguardia Si tu soul Tiene 10 o más cartas Eliges una de las retaguardias De tu oponente Y la retiras Entonces esta unidad Que tiene 10.000 de power Hasta el final de esa batalla Vale Perfecto Continuamos Mira El que habíamos visto Al principio del vídeo Werewolf Sieger Vale Que miedo da La madre que lo parió Bueno Doble skill El primer skill es Continuos Activa la vanguardia O la retaguardia Durante tu turno Si tienes 5 más cartas En tu soul Esta unidad Obtiene 5000 de power Vale Pues genial Y solo durante tu turno Bueno Skill automático Extendo la vanguardia Cuando esta unidad Ataca una vanguardia Soul charge 2 Vale Genial Perfecto Muy buena la verdad Bloody sacrifice Ruthven Bueno Bloody sacrifice Ruthven Vale Continuemos Solo tiene un skill Es un skill que se activa automáticamente estando en la retaguardia Cuando lo colocas Pon hasta una carta De tu zona de daño O drop zone Dentro de tu soul Y si fue puesta en tu zona de daño Pon la carta del top de tu deck En tu zona de daño Boca abajo What? Una carta desde tu zona de daño O drop zone En tu soul Vale Pues eso he dicho ¿No? Pon una carta de tu zona de daño O tu drop zone A tu soul Y si la colocaste desde tu zona de daño Pues pones la carta de top de deck En tu zona de daño boca abajo Básicamente para no Curarte un punto de daño A lo loco Si Brucalacalas Fue puesto dentro de tu soul Counter charge 1 Vale Brucalacalas Cuando lo colocas Podrías hacer soul charge A una carta Siguiente skill Es un skill continuo Que se activa la retaguardia Si tienes 5 o más cartas En tu soul Esta unidad obtiene 2000 de power Muy bien Perfecto Continuemos Sucubus of selfish love Ay que mona Bueno pues es un sentinel Así que nos lo saltamos Porque el skill es el mismo Que el de todas las demás Terrifying feast Vale Aquí lo tenemos Parece un viajero Bastante poderoso Su skill es automático Se activa estando en la vanguardia O en la retaguardia Cuando ataca una vanguardia Soul charge 1 Y esta unidad obtiene 5000 de power Hasta el final de esa batalla Si esta carta Si esta carta fue Si esta carta Que fue soul charge Que cojones Si esta carta Que fue soul charge Fue una unidad trigger Obtiene 10.000 de power En vez de 5000 What? Soul charge 1 Ah vale Ya lo he pillado Que si la carta Que colocaste Que si la carta A la que le hiciste soul charge Era una unidad trigger Obtiene 10.000 de power En vez de 5000 Vale vale Ahora si lo he pillado Ok ok Disculpad Ah vale Por un momento pensé Que me habían puesto La misma carta dos veces Bueno Obstacle offender Aquí tenemos su skill O sea su ilustración Y a ver Auto Cuando esta unidad intercepta Si tienes 5 o más cartas En tu soul Esta unidad obtiene 10.000 de shield Hasta el final de esa batalla Vale Bueno está mal Perfecto Y además que es bastante fácil Tener mucho soul Así que Oh que monada Ya te digo que me voy a hacer Un dart irregular Sucubus of seductive smile A mi desde luego Me ha seducido con su sombrisa Es un skill continuo En la retaguardia Si Sucubus of seductive smile Está en tu soul Esta unidad obtiene boost Y además Un skill Y además Un skill continuo Y que se activa la retaguardia Esta unidad puede interceptar Desde tu zona de atrás Jue Madre mía Que buena no? Buenísima Vale Siguiente Aquí Werebeer Belfolker Vale Un oso bastante cabreado Es un skill automático Que se activa la retaguardia Cuando esta unidad Ataca una vanguardia Pagas el costo Que es counterblast 1 Haces soul charge 1 Y esta unidad Obtiene 2.000 de power Hasta el final de esa batalla Por cada carta en tu soul Alucina Como tengas muchas Siguiente Werewolf Freywilliger O algo así Bueno Esta es ilustración Y a ver Es un skill que se activa Estando en la retaguardia Primero el costo Que es poner esta carta Dentro de tu soul Luego soul charge 1 Y una de tus unidades Obtiene 5.000 de power Hasta el final del turno Perfecto A ver Nets Aquí tenemos la siguiente carta Anomalous Spare Vale Es una unidad de grado 1 Sin skill Así que genial Siguiente Vermillion Gatekeeper Vale Esta es la unidad de grado 0 A la que se le suele hacer raid La que pones en la vanguardia En la vanguardia inicial Cuando le haces raid Robas una carta Básicamente Vale Aquí tenemos el Critical Trigger Werelach Web Freighter O algo así Todavía fallo un poco Con la pronunciación De la U en inglés Pero bueno Bleed 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 Reader Anda que si fallo Con lo de la U Aquí fallo Lo que no está escrito En fin Ese bicho Hysteric Dearly Vale Otra unidad bastante kawaii Parece que está teniendo problemas Con la mala suerte Y con los ruidos Horribles Uy Draw Trigger Siguiente Aquí tenemos el Heal Trigger Carset Doctor Ok Y con esto amigos míos Hemos terminado con todas Todas las de Dark Irregular Así que Ha llegado la hora de pasar A mis favoritas Personalmente Pain Moon Esta si que me las voy a comprar Fijo Vamos allá Empecemos chicos Aquí tenemos la primera De Pain Moon Un grado 3 Bastante bastante suculento Vamos allá Dos skills El primero es continuo Se activa la vanguardia Si tienes 5 más unidades Durante tu turno Todas tus unidades En la línea del frente Obtienen 3000 de power Vale Siguiente Es un skill automático Que se activa estando En la vanguardia Cuando esta unidad ataca Puedes pagar el costo Que es Counter Blast 1 Y poner una carta De tu mano Dentro de tu soul Y llamar hasta 2 cartas De tu soul A la reta guardia Perfecto Y encima lo bueno Es que lo haces Antes del drive check Así que si sacas trigger Puedes dárselo a ellas Así que genial Y aquí vamos con Nightmare Doll Alice Oh que sexy Nightmare Doll Alice Que mona Dos skills El primero es automático Es activa la vanguardia Si Cuando lo colocas Llama hasta un Work Roy Desde tu soul A la retaguardia Y esa unidad Obtiene 5000 de power Hasta el final del turno Siguiente Skill automático En la retaguardia Al final de la batalla Que esta unidad De atacó Puedes pagar el costo Que es Counter Blast 1 Y Soul Blast 1 Y poner una carta De tu Poner esta carta En tu soul Vale Llama otra unidad De grado 3 Desde tu soul A la retaguardia Vale genial Para incrementar Tu número de ataques Genial Perfecto Eh Continuamos Parpel Trapegist Madre mía Que pedazo de ojos Tan bonitos Que tiene ¿Verdad? Sigamos Skill automático Cuando es puesta Dentro de tu soul Desde la retaguardia O sea cuando es puesta Si si cuando es puesta Dentro de tu soul De la retaguardia Pagas el costo Que es Soul Blast 1 Y tienes que hacerle Soul Blast a un Parpel Trapeci Si no no cuenta O sea ella misma Y llama una carta Desde tu soul A la retaguardia Vale pues perfecto Venga Continuemos Bueno o sea Cuando es puesta Dentro de tu soul Le haces Soul Blast a uno A ella misma Imagino que puedes Ah no Soul Blast 1 Si si bueno La quitas a ella misma Y ya está Si 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 Se puede Se puede Ok ok Sigamos Madre mía Este se lo está pasando bien A ver Artilleryman Oh yeah Skill Bueno tiene unos cuantos Skill continuo Que se activa la vanguardia O la retaguardia Durante tu turno Esta unidad obtiene 3000 de power Por cada carta en tu soul Vale Siguiente skill Se activa estando la vanguardia O la retaguardia Y solo una vez por turno Pagas el costo Que es poner dos cartas De tu mano Dentro de tu soul Y robas una carta Genial Tercero Skill automático En la vanguardia O la retaguardia Cuando esta unidad ataca O sea golpea Cuando el ataque de esta unidad Golpea Podrías hacer counter blast Uno Si no lo haces Pon todas las cartas De tu soul En tu drop zone O trash Vale Pues ya sabe chicos Aseguraos siempre De tener una carta Para el counter blast O si no Estás jodido Siguiente Jumping Jill Madre mía Tengo que ahorrar Para estas cartas Primer skill Y único que tiene Es que el automático Que se activa la retaguardia Cuando la colocas Desde tu soul Pagas el costo Que es poner una de tus Retaguardias Dentro de tu soul Llama a otro grado 2 Desde tu soul A la retaguardia En la zona de atrás Vale Pues perfecto Sigamos Aquí tenemos El kansengado El sentinel Así que Lo opiamos Y procedemos A la siguiente Estos que parece Que se lo están pasando Bastante bien juntos Magical Bootstreamer Espera He leído el nombre Del anterior Ades Hypnotics Vale Ahora si Ades Hypnotics Vale Vamos con el skill Skill automático Que se activa la vanguardia Cuando Cuando el ataque De tu oponente Golpea esta unidad Pagas el costo Que es counter blast 2 Y descartar una carta De tu mano Y llama 5 cartas Desde tu soul A la retaguardia Otras Madre mía Tiene un buen skill Joder Hala Llamas prácticamente Todo lo que quieras Desde tu soul A la retaguardia Te llenas el campo Sin gastar mano Que buena Ahora venga Sigamos Skill continuo Estando en la retaguardia Durante tu turno Si Magical Boot Streamer Está en tu soul Esta unidad Tiene 3000 de power Vale Pues básicamente Si tienes otra carta Con su nombre en el soul 3000 de power al instante Genial Continuamos Nitro Juggler Vale A ver que hay más Skill automático Que se activa la vanguardia O en la retaguardia Cuando lo colocas Desde tu mano Mira hasta dos cartas Del top de tu deck Pon una carta Dentro de tu soul Y pon la otra En el fondo de tu deck Vale Pues genial Venga Procedamos A continuar Ay que mona Dios mío Como puede haber cartas Tan lindas Midnight Bunny Oh si Ya te digo Que Midnight Bunny Venga Doble skill Skill automático Que se activa En la retaguardia Cuando bustas Soul charge 1 Vale Siguiente skill Skill automático En la retaguardia Cuando un ataque golpea Cuando un ataque A la que esta unidad Boostó golpea Pagas el costo Que es counterblast 1 Y poner esta carta En tu soul Y llama a una unidad Que no sea de grado 1 Desde tu soul A la retaguardia Vale Pues genial Cualquier carta de tu soul Pero no puede ser un grado 1 Genial Genial Sigamos Starting presenter Vale Vamos allá Doble skill Skill automático Que se activa la vanguardia O la retaguardia Cuando lo colocas Desde tu mano Soul charge 1 Y skill automático Cuando le haces raid Pagas el costo Que es poner una carta De tu mano Dentro de tu soul Y soul charge 1 Podrías llamar El soul charge A la retaguardia Vale Bueno Que en vez de hacer Soul charge Y mandarlo a la drop zone Como es normalmente Pues en vez de eso La puedes colocar En la retaguardia Muy útil Muy útil Siguiente Dios Este si que da miedo Joder Danzig Knife dancer Luego nos preguntamos Por qué la gente Tiene miedo a los payasos Bueno Skill automático Que se activa la retaguardia Al final de tu turno Si no tienes cartas Boca arriba En tu zona de daño Pone esta carta Dentro de tu soul Y counter charge 1 Perfecto A esta le gustaría Siguiente Siguiente Entir monkey Que lindo Doble skill Bueno es un sentinel Así que lo obviamos Porque es el mismo skill De siempre Siguiente Amaranth Beast Tamer Vale Perfecto Aquí tenemos su skill O sea su ilustración Y sus buenos skills También Skill automático Que se activa la vanguardia O la retaguardia Cuando ataca Pagas el costo Que es poner una de tus retaguardias En tu soul Y esta unidad Tiene 3000 de power Hasta el final de esa batalla Bueno tampoco es el mejor skill del mundo Pero en fin No pasa nada ¿Quién ha puesto Ese enfadado? Bueno da igual Comic quality chimera Vale Bueno chimera Comic quality chimera Ok La quito esto Skill automático Que se activa la retaguardia Cuando ataca Pagas el costo Que es Soul blast 1 Y poner otra retaguardia Dentro de tu soul Y esta unidad Obtiene 5000 de power Hasta el final de esa batalla Y si tu no tienes Y si tu no has hecho Counter charge Este turno Haces counter charge A una Vale lo siento Necesito saber Que tiene esto Vale otra vez de Ruf Ok perfecto Siguiente Que skill tiene Fluster cadet A ver Ay que mono Se activa estando En la retaguardia Pagas el costo Que es poner esta unidad En rest Y soul charge 1 Bueno Alguna copia Meteré en el deck Simplemente por lo kawaii que es Bueno Grado 1 Grado 1 No tiene skill Así que Dark metal Bikorn Vale genial Procedemos Dynamite jaggle Vale Pasamos ya a los triggers Aquí tenemos el critical trigger El payasito este tan kawaii Siguiente Uuuh Este da miedo Madre mía Entertain messenger Vale Es la unidad de grado 0 Que normalmente pondrás en la vanguardia De siempre Así que cuando tu Rob Apon Robas una carta Así que por un Yo que se Apon Como sea Me da igual Siguiente Rainbow magician Oh yeah Es el draw trigger Así que Excelente Siguiente Un critical trigger Poison jaggle Vale Perfecto Aquí lo tenemos Otro critical trigger Aquí vamos a pasar al front trigger Skyhade walker Vale Hasta ahora no he visto ningún trigger kawaii Espero que el heal trigger sea muy kawaii Porque si no me voy a cabrear Bueno mira Este front trigger también está muy bien Hope magician Vale Genial Muchas cartas son realmente Versiones Versiones de otras cartas Que ya teníamos En Anteriormente Pero bueno No está mal A ver Esperaba un heal trigger Bastante bonito Vaya por dios Candy clone Pues vale Pues el heal trigger Es este En fin Ya que A ver Que más han puesto aquí Eso sería todo Por parte del Vbuster Set 02 Strongest Team AL4 Disponible para octubre Del 2019 Espera Octubre del 19 Ah no 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 19 de octubre No 2019 Madre mía No sé que me pasa En fin Octubre del 19 de octubre Pues más nos vale ahorrar como locos A ver Comienzan las filtraciones Del V mini booster 01 Cypulio Strike Oh mira Interesante Parece que os voy a traer una carta Interesante Mira Dos cartas nuevas Que se han revelado A ver Esta es la primera Uh Bastante poderosa ¿De qué clan es? De Royal Paladin Perfecto Pues venga Se activa estando en la vanguardia O en la retaguardia El costo es que haces Counter Blast Da dos cartas Y llamas una carta Desde tu mano a la retaguardia Y esa unidad Y esta unidad Obtienen 10.000 de pago Hasta el final del turno Vaya que buena Y esta es la última Que se ha revelado Una unidad caguero A ver Esta es ilustración Bastante chulo Se activa estando en la vanguardia O en la retaguardia Pagas el costo Que es Counter Blast 2 Eliges una de las retaguardias De todo el ser Y la retiras Y si lo haces Esta unidad obtiene 5.000 de pago Hasta el final del turno Bueno pues eso sería Básicamente la expansión entera Ya os he dicho Todas toditas las cartas De la expansión Más dos cartas Que se han revelado De la nueva expansión Es ¿No? Esto será una nueva expansión Imagino que lo será Uff Madre mía Cuarenta y pico minutos Que he estado aquí En fin chicos Lamento No haber podido subir esto antes Y sobre todo Lamento que os haya hecho Tan largo el vídeo Pero más no podía hacer Espero que os haya gustado Como siempre Las noticias siempre puntuales Al menos de ahora en adelante Lo intentaré Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!